Integridad, pasión, solidaridad, disciplina y respeto son los cinco valores del rugby. Sobre el campo del acuartelamiento Cabo Noval, en Asturias, el balón vuela rápidamente de un jugador a otro. Ambos equipos, masculino y femenino del regimiento Príncipe Nº 3, están entrenando. Normalmente lo hacen tres horas a la semana, aunque el tiempo se incrementa cuando se acerca el próximo partido. Es un sistema de juego sencillo en el que predomina la seguridad del jugador. Porque tenemos el problema de que muchos jugadores no participan en equipos civiles y es algo que nosotros intentamos fomentar por difundir el deporte. Entonces, lo principal es que no se lesione nadie y que todos los gestos de placaje, de rack o cuando ya hacemos cosas más colectivas, de melee o de touch, que sean seguros. Este deporte se ha extendido en España en los últimos años. No importa la modalidad y los estereotipos se van rompiendo. Quienes lo practican coinciden en que el espíritu de compañerismo estrecha el vínculo entre ellos y afianza los valores. Pues la unión que se hace, pero tanto el masculino como el femenino. Que al final, pues, da igual que seas capitán, que el último soldado, que al final, pues, aquí somos todos un, somos una familia, por así decir. En este regimiento ya están listos para intentar que el siguiente pase les dé la victoria. ¡Pasado! ¡Olor! ¡Del presente! ¡Orgullo, fridad!